¿Qué es la ministra de Minas y Energía? 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 Hoy la mayoría las tiene el pacto histórico y los partidos aliados. ¿Pero qué dicen desde otras orillas, inclusive orillas ideológicas que se parecen mucho a la de la misma ministra y del gobierno Petro? Me refiero, por supuesto, al ex senador Jorge Enrique Robledo, quien se ha pronunciado sobre la ministra. Hay una gran preocupación y un gran rechazo por la decisión del candidato Petro y del presidente Petro de no permitir nuevos contratos para buscar hidrocarburos, petróleo y gas. Eso ha caído muy mal porque le hace un daño grande a Colombia. Y lleva unas semanas la señora ministra de Minas dando declaraciones confusas, enredadas, calculadas para confundir, para que la gente piense que esto ya se resolvió. Incluso hay titulares de prensa en ese sentido. Pues bien, en el día de hoy el doctor Francisco Lloreda, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, la ACT, explicó que ese problema no se ha resuelto. Que la decisión tomada de que no habrá nuevos contratos sigue vigente y eso le está haciendo un daño grande a Colombia. Yo llamo al gobierno nacional y en especial a la misa que corrija, pero por sobre todo que no den declaraciones calculadas para presentar como resuelto un problema que sigue existiendo y le está haciendo un daño grande a Colombia. Claramente los titulares en algunos medios de comunicación hablaban de que se había destrabado o por lo menos se había levantado la restricción de poder firmar y de contratar nuevos procesos de exploración y explotación de petróleo en el país. Lo que no resulta cierto por la ambigüedad de las declaraciones de la ministra, que lo que ha dicho es que los que ya estaban en revisión se van a someter nuevamente a revisión para saber cuándo se pueden reactivar, si es posible o no. Bueno, en cuanto al debate está cambio radical, son 18 representantes a la Cámara, son 15 del Partido Centro Democrático, lo que a duras penas llegaría a los 35 que firman la solicitud. Pero ojo que aquí, doctor Fernando, no está claro que todos estén de acuerdo con que la ministra se vaya, a excepción de sus 35 miembros que dicen nosotros sí queremos que la ministra se vaya por sus declaraciones irresponsables. La ministra ha recibido el apoyo en el mismo Congreso de la República por parte del senador y presidente del Congreso, Roy Barreras, pero que lo ha apoyado, pero que al tiempo le ha criticado los comentarios y ha dicho cosas como, por ejemplo, sin petróleo no hay paraíso y ha dicho que lo que hay que hacer es explorar y explotar petróleo aprovechando la riqueza que tenemos en Colombia. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el debate arranca como aparentemente está citado, esperemos que no haya una excusa de último minuto, por lo menos para escuchar las explicaciones de la ministra que les debe dar para que el país tenga tranquilidad y sepa hacia dónde vamos, nos van conduciendo y hacia dónde vamos en el tema de exploración y explotación de petróleo. ¿A dónde vamos? Bueno, saberlo. El debate no va para ninguna parte, pero por lo menos saber al fin qué piensa la ministra de la exploración y la explotación del petróleo es lo que depende de la suerte fiscal, la suerte cambiaria, la suerte del país, en una palabra. Ayer tuvimos la oportunidad de presenciar durante más de siete horas el debate de moción de censura a la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, la filósofa quien ha demostrado que no tiene mucha idea de lo que tiene que hacer frente al ministerio. Pues muy bien, un debate que estuvo cargado de acusaciones, realmente esto ocurrió en la Cámara de Representantes, donde los representantes se dedicaron a darse muy duro entre ellos, a sacarse comentarios y cuentos que no tenían nada que ver con el objeto del debate, al punto que en muchas ocasiones se le solicitó al presidente de la Cámara, David Racero, que le pusiera orden porque había intervenciones que definitivamente lo que buscaban era provocar a la oposición encabezada por el Partido Centro Democrático y, en este caso, por cambio radical que hace parte de los citantes al debate de moción de censura. Por ahora, lo que anunció David Racero, el presidente de la Cámara, es que la votación para decidir si la funcionaria sigue o no en el cargo será el próximo martes 6 de diciembre. Recordemos que la ley quinta le da al presidente de la corporación la posibilidad de que entre tres y diez días pueda citar la votación después de haberse presentado al debate de moción de censura. Siete horas es mucho tiempo para escuchar, por supuesto, a los citantes al debate, donde está Juan Espinal del Partido Centro Democrático, lo mismo que Oscar Villamizar, a Carolina Arbeláez de Cambio Radical y algunos independientes como Marlene Castillo, la excandidata a la vicepresidencia, Erika Sánchez y Miguel Polopolo de las Comunidades Negras, quienes intervinieron argumentando por qué era necesario aprobar la moción de censura en contra de la ministra Irene Vélez. Ministra Irene Vélez, que no deja de ser como ella es. Así empezó su intervención la ministra. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Tengo que gritar? La ministra siempre tiene su deje para poder lucirse en cualquier escenario que tiene y esa es la forma en cómo empezó. Lo curioso es que cuando ella arranca su intervención, que no duró más de 20 minutos, leyó casi todo el tiempo y habrá que recordarlo, está prohibido para los ministros citados a un control político, o a un debate de moción de censura que lean durante su intervención. Ella intentaba despegarse del papel, pero siempre terminaba leyendo. Mostró algunas cifras y se dedicó, diría yo, doctor Fernando, a hacer activismo en defensa de las políticas del gobierno Petro en cuanto a la lucha contra el cambio climático. Mejor le hubiera venido ser ministra de Ambiente que de Minas y Energía. Y dijo, entre otras cosas, algo que me ha dejado mucho más sorprendido. Según la ministra Irene Vélez, bueno, dos cosas que me han dejado totalmente sorprendido. Según la ministra Irene Vélez, para el 2035 prácticamente todo el mundo de Europa estará usando energía solar u otros tipos de energía que no son derivados de las energías extractivas. Entonces, para aquel momento no valdrá la pena tener petróleo porque en la medida en que ya no se va a usar tanto petróleo, pues dejará de costar y Colombia no puede arriesgarse a seguir sacando petróleo cuando realmente está sacando algo que perderá valor en el tiempo. Es lo que ha dicho la ministra. Pero además, lo que más me sorprende es que, según la ministra, las energías limpias o energías verdes no son tan costosas. No sé en qué mundo vive ella. En el nuestro son muy costosas y muy difíciles de acceder. De otra manera, pues habría mucha gente que tendría energías solar o eólica en su casa o para alimentar su vehículo o su motocicleta y no estaríamos utilizando derivados del petróleo. Escuchemos qué fue lo que dijo la ministra. Energías energéticas, porque las energías renovables no convencionales son más baratas y una energía más barata puede entrar a competir en este libre mercado energético en el que estamos metidos hoy después de la ley 142. Es lo que dice la ministra Irene, quien desató polémica por esas declaraciones. Por supuesto, ella terminó muy rápido su intervención y lo que hizo fue defensa de por qué es necesario acabar con las energías no renovables en medio de su discurso. Recordó su viaje a Egipto, la posición que tenía el presidente Gustavo Petro y, por supuesto, la idea que tiene su gobierno de lograr la transición energética. Desconociendo la ministra y el gobierno de Gustavo Petro, que si hay alguien que empezó con todo este tema de transición energética, fue el expresidente Iván Duque y su gobierno quien adelantó importantes proyectos de campos de energía solar y energía eólica en La Guajira. Ellos lo desconocen y se suman a la idea de que el gobierno de Petro es el que lo está logrando inventar todo. Lo que no es cierto. Y, por último, pues, doctor Fernando, hubo escenografía por parte de uno de los citantes del debate que llevó una olla, la puso en medio de la plenaria con leña y dijo ¿A quién los vamos a tener? Vamos a terminar todos cocinando con leña. Vamos a ver qué pasa. El martes, la verdad, muy lánguido todo. No veo que le vayan a dar duro a la ministra como para pensar en que la pueden sacar del cargo. La ministra simplemente se defendió ni siquiera a las preguntas que le hicieron. Hizo activismo defendiendo la lucha contra el cambio climático porque aunque Colombia produce el 0.04% de las emisiones de CO2 en el mundo al año ella cree que vamos a saltar el mundo si dejamos de utilizar petróleo en el país. Bueno, y como en el 2035 no va a haber petróleo, no lo vendamos hoy. Entonces, ¿para qué sacar petróleo si en el 2035 no se va a poder vender? Hágame el favor de usted lo que se le ocurre decir a la ministra.